¡Aquí gritan! ...pueden también donarme dinero, pueden volverse miembros del canal, tengo un Ko-Fi por si me quieren donar de otra manera que no sea YouTube, o me pueden pedir comisiones de Customs, para eso usen las redes sociales que están en la descripción, y pues nada, los dejo con el video. Y en este caso vengo con una nueva review, como pueden ver para este video se trata de Power Rangers Lightning Collection Dino Thunder White Ranger, y sí, en efecto, este es el Ranger Blanco de Dinotrueno, es probable que también lo conozcan como AvaRankiller de AvaRanger, yo personalmente no he visto AvaRanger todavía, lo tengo pendiente, así que pues para mí es totalmente el Ranger Blanco de Dinotrueno, y pues eso. Entonces, pues, eso básicamente. Debo mencionar, esta figura es un exclusivo de Walgreens, hay un problemita por ahí del que probablemente ya oyeron hablar, de igual manera voy a tratar eso en este video, pero pues sí, es muy molesto, y pues yo creo que eso es todo de momento, la neta. Yo lo conseguí en Mercado Libre de un revendedor, cerca de 800 pesos, entonces la neta sí pagué bastante más de lo que cuesta, pero por esta figura yo estoy dispuesto a hacerlo, la verdad. Y bueno, el empaque que tiene es el común de la Lightning Collection, la verdad se sale bastante del esquema común de este tipo de escalas que hace Hasbro, por ejemplo el de Marvel Legends, y este me gusta, la combinación de colores y todo eso, siempre me ha gustado como lo hacen en la Lightning Collection, porque se siente muy diferente a lo que hace Hasbro, y se parece incluso un poquito más a lo que hace Bandai, y eso está chido, digo, el empaque tampoco es que sea muy grande, así que no hay mucho plástico desperdiciado, digo, está esto de aquí, y un poquito acá abajo, pero tampoco es mucho, porque está casi todo ocupado por alguna pieza, y eso está bien, la verdad. Entonces aquí tenemos una imagen del propio Ranger Blanco, aquí está medianamente completa, aquí está el logo de Dino Thunder, pero sin colores, aquí abajo pues Lightning Collection, Dino Thunder, Hasbro, aquí otra vez esta misma imagen, y por detrás una imagen de la figura bien pintada, por favor, y aparte de ello, si se dan cuenta, el efecto de aquí está como que hecho en plástico amarillo, pero acá está hecho en plástico naranja y plástico rojo, y, o sea, no sé, es un poco molesto, la verdad, pero bueno, voy a quitar este trocito de cinta, ¿por qué no cabe la navaja? Se atora con algo ahí. Ahí va. ¡Qué bonito! Y aquí está la figura. El fondo solo es una especie de cartón blanco con unas líneas rojas y una línea negra ahí, no hay mucho que ver en ese aspecto. Y bueno, voy a comenzar a sacar este pequeño efecto. Aquí está la Drago Espada. Está atorada. Manos adicionales que creo que voy a tener que sacar con algo extra. Esta se siente como atorada. Ahí va. Es un asunto, probablemente. Ahorita recojo eso. Por suerte. Ok. Ahí está. Ok, ya está fuera del empaque. Y, pues, esto es la configuración básica. Estas son las manos que traía, pues, en el empaque, ya de por sí. Y, pues, la cabeza de... Bueno, más bien el casco, en lugar de la cabeza de Trent. También aquí tiene su Drago Espada guardada en la funda. La voy a quitar de momento, la voy a quitar de momento, y como pueden ver, la neta es una figura que, de primeras, sería maravillosamente perfecta, si no fuese por ese detalle del que ya se dieron cuenta, probablemente. Y es que el casco no tiene el visor bien pintado. Y eso es algo muy común. De hecho, no común, literalmente no vas a encontrar una copia de esta figura que de fábrica te traiga el casco pintado, y eso es ridículo. Entonces, no estoy al 100% seguro de a qué se debe eso. Debió haber algún problema en la línea de ensamblaje, y no se comunicó que esto tenía que ir pintado. Puedes llamar a Hasbro, y te piden unos cuantos pasos para enviarte una cabeza bien pintada. Pero el problema es que Hasbro, hasta el día de hoy, por lo que yo me he dado cuenta, no son cooperativos en lo más mínimo con cualquier otro sitio que no sea Estados Unidos. Y eso que es una compañía con ingresos y un alcance enorme. Entonces, la neta, si vives en cualquier otro sitio que no sea Estados Unidos, tus posibilidades de conseguir una cabeza bien pintada de esto, de fábrica, o sea, una hecha por Hasbro, es básicamente nada o revendedores. Tú decides. Pero bueno, eso la neta se puede arreglar con pintura, y con un pincel delgado que no encuentro, pero que debería tener aquí junto. Aquí está. Y ya está. Ok, siempre hay gente que pregunta esto. Así que, ya medio terminé la primera parte de la pintura, entonces, nuevamente, un pincel muy delgado y pintura negra, acrílica, que sea pintura acrílica, fíjense en eso. Y quiero que vean que no queda bien de primeras, siempre va a haber un problema así, porque, o sea, honestamente, si ustedes pueden hacerlo perfecto desde el inicio, pues, me sorprende. Lo que voy a hacer es tomar una aguja ahora, y aquí quiero aclarar el hecho de que no van a picar, ¿ok? La aguja es para que, una vez que la pintura ya esté seca, la raspen así de costado. Entonces, hay que tener cuidado, nuevamente, de no pasarse, y aún más importante, de no clavar la aguja en el plástico. Pero, como pueden ver, esto es lo que se hace ahora, para tratar de darle la silueta que debe tener. No se preocupen porque la pintura se vaya a quedar permanentemente adherida en esto, porque la verdad es el tipo de plástico que no acepta muy bien la pintura sin un sellador previo. Entonces, hay que aplicar fuerza en algunas zonas, en otras tantas no. Nuevamente, es con cuidado, y, pues, es cosa de tener paciencia para irle quitando los sobrantes, y así poco a poco se va, pues, a mejorar la silueta. Entonces, yo aún por lo que veo, hay unas partes que se siguen viendo blancas adentro del visor que tengo que tapar, y, aparte, pues, tengo que terminar de pulir todos los bordes con esto. Entonces, pues, simplemente quería mencionarlo porque, nuevamente, hay gente que parece que no tiene el más mínimo concepto de cómo utilizar un pincel. Y, pues, eso, regreso cuando ya lo tenga bien pintado. Bueno, así queda ya medio reparado. Vamos a ver. Corregí algunos cortes, añadí un poquito de pintura en algunas partes. Hay algunas zonas que se siguen viendo medio raras. Algo que quiero mencionar de una vez. Si están trabajando mientras la pintura sigue fresca, es más fácil, y pueden utilizar el palito de dientes como el que tengo acá. Entonces, para algunas correcciones, simplemente le pasan así, y esta madre arranca la pintura fresca como si ni siquiera hubiera estado ahí. Y, también, en general, resulta que el palito de dientes resultó ser más sencillo de utilizar en este caso. La mayoría del tiempo con la aguja basta, pero en este caso en específico, la verdad, sí tuve que usar el palito. Y, pues, eso. Ahora, lo único que queda es aplicarle una capa de barniz pequeña. Yo voy a utilizar Mod Pods porque es fácil de utilizar. Lo voy a poner únicamente encima de la pintura que ya puse, utilizando el mismo pincel delgado. Y, pues, eso. Y, bueno, mientras se seca esa cosa, puedo pasar mientras a revisar la cabeza. Voy a quitar esto de aquí. Entonces, lo que tenemos aquí es justamente una cabeza de Trent Fernández Mercer. En poca. Obviamente hecha a imagen del actor cuyo nombre no recuerdo. Pero, pues, sí. Entonces, como pueden ver, la neta, al menos a mí me parece que está bien hecha. Digo, me agrada mucho como el pelo está como que súper esponjado. Para que vean eso, porque es el mismo peinado, la neta. Lo pasaron muy bien a plástico, al menos. De la cara, a lo mejor, y alguno de ustedes tenga algún pero. Porque siempre tienen peros. Pero, yo soy muy malo para distinguir rostros. Así que, no lo sé. Al menos a mí me parece que se ve lo suficientemente similar al actor. Voy a tratar de acomodar los brazos en una pose un poco menos... Esta es otra cosa que quiero mencionar. Como pueden ver, en mi figura este brazo se sale muy fácilmente. No está roto ni nada. Solo se sale sin... No sé, güey. Así, de repente, dice, ¿sabes qué? Adiós. Y se sale. No sé. Y, bueno. Cambiar las cabezas es algo muy sencillo, como ya sabrán. Entonces, tú tomas esto. Y, pues, también cabe destacar que el escudo dragón, o el drago escudo, creo que podría llamarlo. Probablemente no tenga nombre, para ser sincero, pero es que el ranger verde tiene el escudo dragón. Quiero suponer que el escudo del... que el chaleco del ranger blanco de Mighty Morphin también se llama como que escudo tigre o algo así. Y esta madre, yo quiero suponer que se llama drago escudo. Considerando que este ranger, el blanco, a fin de cuentas, es como que el drago ranger, por así decirlo. Pero su espada es la drago espada. Tiene el drago sword en lugar del dragon sword. Y, pues, eso. Quiero suponer que esto se llama drago escudo, si es que tiene algún nombre oficial. Y, pues, ya, básicamente. Ahora, algo que quiero comparar es... Aquí está el Wolverine de Marvel Legends, de la película de Origins. Voy a quitarle la cabeza. Y, de primeras, me parece que el ball joint es demasiado grande, pero aún así voy a intentarlo. Bueno. Sí, no se puede. Quiero que vean la diferencia del ball joint, por ejemplo. O sea, más que nada, comparar los orificios que hay en ambas cabezas. El ball joint de esta figura es mucho más grande que el otro. Pero, en definitiva, el color se parece lo suficiente, al menos para mí, como para colocárselo ahí. Es una lástima que, pues, de ahí en fuera, si bien el color combina, pues, la cabeza no se puede colocar. Ok. Y acabo de mover la cámara. Paso como cinco minutos acomodándola y, de repente, le doy un trancazo. Perfecto. Aquí ya está el casco, como pueden ver, pintado. Nuevamente, no es como que muy, muy, muy buen trabajo, pero aún así, pues, al menos ya tiene diseño, para empezar. Y debo decir que, la verdad, me encanta el casco. O sea, fuera de todo, el Ranger blanco de Dinotrueno es mi favorito hasta la fecha. En general, y esta figura, pues, la neta, la necesitaba sí o sí. Es algo curioso que, básicamente, todas mis figuras favoritas de una línea están como que exclusivas de Walgreens últimamente. O sea, se me olvidó cuál era el más reciente, pero estamos hablando del Silver Centurion Iron Man también, que es exclusivo de Walgreens. Luego, este Ranger blanco. Y había otro que olvidé quién era. Incluso Ratched es exclusivo de Walgreens y es como, ¿qué tienen en contra del color blanco? Pero bueno, el asunto es que, la neta, la figura en sí tiene una apariencia genial. Una vez que, pues, pintas bien el casco y todo eso ya, maravilloso, sinceramente, glorioso. Como pueden ver, ya le puse una de las manos intercambiables, pero, pues, voy a regresar a ver todas de una en una. Entonces, de primeras, tiene este tipo de manos que son como de agarre. Tiene los dedos como muy, muy apretados, en realidad. Le falta pintura aquí. También le falta pintura en el Morpher. De hecho, es tan blanco que no se nota. Estoy tratando de enfocar en ello, pero, insisto, es tan blanco que cuando la luz le pega, no se puede distinguir en absoluto el diseño. Pero, créanme, cuando les digo que se ve bastante bonito, en realidad. Ahí está, más o menos. Sí, no puedo. Olvídenlo. Brilla demasiado. Voy a tratar de bajar un poco el brillo. A ver. Oh, perfecto. Ahí pueden, más o menos, verlo, pero, nuevamente... Ah. Ahí está. El diseño está muy bien hecho. El molde, pues, me parece bastante, bastante adecuado. Pero, tampoco está pintado. Me parece que, en general, ninguno de los Morphers está pintado. Lo único pintado son las monedas de poder de los Magnimorphin, pero de ahí en fuera, creo que de verdad no hay un solo Ranger que tenga el Morpher pintado y eso es un poco deprimente. Tampoco tiene estas partes de acá, que son de color negro, pude haber aprovechado ahorita, pero se me olvidó. Y, bueno, aún así creo que es mejor mencionar que no están pintadas, mostrando que, de hecho, no lo están. Y, pues, también tiene aquí su Drago Espada, que, como ya sabrán, esta madre funcionaba como una especie de pincel láser. Entonces, puede utilizarla para crear unas flechas. Otra vez no está enfocando esto, no sé por qué me da tantos problemas. Por favor, no pregunten por qué mi dedo está morado. Nada bueno sale de hacer preguntas de ese estilo. Sí, no puedo enfocarlo, disculpen, pero... Es que es demasiado blanco para mi cámara. Ahí está. Más o menos. Lo malo es que, cuando bajo el brillo, ya no enfoca bien. Pero, bueno, la verdad es que, nuevamente, el esculpido, muy bonito, precioso. Delicioso. Me gusta mucho, la verdad. Disculpen por eso. Y, bueno, también tiene aquí este efecto, pero antes voy a pasar a las otras dos manos. Y debo decir que aquí me está volviendo a pasar algo similar a lo que tengo en mente con el Magna Defender. Porque esta mano de aquí parece perfecta para hacer esta pose. Probablemente recuerden, pues, justamente esta misma pose que les estoy tratando de mostrar con la espada. Con la tragoespada sujetada de esta forma, pero no es una mano de agarre como tal. O sea, en teoría puedes hacerlo, porque los dedos inferiores están muy apretados. Entonces te sirven para agarre, si quisieras. Pero, esta es otra mano de agarre. Y esta tiene exactamente la pose de manos, en la que, bueno, la pose de dedos, en la que los coloca cuando sujeta la espada únicamente así, como dejándola colgar. Entonces, probablemente recuerden esa pose que es básicamente con la mano en la cintura. Esta más o menos funciona con la mano abierta sobre la funda. Y la pose, en teoría, debería ser algo tal que así, con la espada apenas sujetada por esta mano. Pero el problema es que no pasa la espada. Se detiene ahí. Porque el pulgar está moldeado junto con el índice. Claro que puedes perfectamente utilizar esta mano, pero nuevamente, estas son manos de agarre genéricas. De hecho, voy a traer aquí a mi Lord Dracon. Para que vean que son... Son la... Básicamente la misma posición. Si no fuese por el molde de arriba... De hecho, ¿Cuál molde de arriba? Estas son las mismas manos. Ok, va a ser inútil que trate de mostrarlo por el enfoque y todo eso del balance de blancos. Pero, aquí se pueden notar estas rayitas blancas aquí, que están moldeadas. Esas rayitas están en todos los guantes de los Magdimorphin. Y Dracon tiene estas mismas manos. Solo le añadieron un triángulo encima. Este es el mismo molde de las manos de Dracon. Entonces, la mano nueva es esta. Y esta es la de la pose de la que estoy hablando ahorita. Pero si tratas de pasar la espada, no cabe. Porque no está diseñada para ello. Claro, si quisieras, podrías hacer esto. Pero no tiene sentido. Es muy raro. Entonces, estoy pensando si cortar o no esta parte del plástico para pasar la mano por ahí. Ok, ahí está. Nuevamente, hice un corte aquí. Algo minúsculo, solo separe el pulgar del índice. Y no se ve por el brillo de esta cosa. Odio hacer reviews de cosas blancas. No puedo enfocar. Pero sí, literalmente, un cortecito aquí. Dividí el pulgar del índice. Y ya permite esta pose. Además de que, para ser sincero, esta mano de agarre me gusta más que las otras. Hay algo muy, no sé, muy bonito en esta mano. Como que tiene clase. Es casi la misma posición, pero esta parece como si lo estuviese usando de pincel o de lápiz o algo así. Y eso me gusta por la función que tiene la propia espada. Y bueno, también tiene este efecto de... De... ¿Cómo se dice? No sé si llamarlo disparo. Pero al menos estas flechas láser. Que, como ya lo había mencionado al inicio de la review. En el empaque, están moldeadas en plástico naranja con plástico rojo. Aquí solo son amarillas. Y eso es un poco deprimente, pero... También se puede arreglar con unos plumones. Entonces... Tomas la figura. No hace falta una pose en específico, pero bueno. Con este relámpago volteando hacia arriba. Aquí tú tienes unas cuantas aberturas entre las que puedes deslizar la drago espada. Para que quede, más o menos, aquí. Y eso va a mantener en su lugar todo el diseño. Entonces, se está cayendo. Entonces, puedo volver a colocarlo en la pose que tenía hace rato. No recuerdo cuál era esa pose. Pero creo que esto funciona. Y ahí queda. No sé. Digo, es un accesorio bonito, a fin de cuentas. Está diseñado específicamente para esta figura y para esta espada. Así que... Probablemente se lo puedan poner a alguna otra espada. Pero va a ser un poco difícil. Hasta cierto punto me gustaría que hubiesen avanzado ese kilómetro extra. Y le hubiesen dado las dos espadas. Probablemente estén confundidos con eso. Tal vez recuerden que la espada no se ve así la mayoría del tiempo. O bueno, al menos la mitad del tiempo. Porque esta parte está diseñada para salir y para regresar. Me hubiera gustado un segundo moldeado de esta. Pero con esta pieza adentro. O sea, con todo esto junto. Sería muy bonito tener ambas. Porque la verdad es que... Siento que... Si bien no afecta a la imagen en general. Se ve rara cuando está en el bolsillo. Porque... No sé. Hay algo mal ahí. Y lo sabes. Pero bueno. La neta. Me encanta esto. Lo voy a dejar aquí. Y voy a traer para comparación. A mi primera figura de la Lightning Collection. Que fue Lord Dracon. Quien ahora mismo se está poniendo amarillo. No sé por qué. Pero el plástico de esta figura se está amarillentando un chingo y muy rápido. La cámara no lo nota. No sé por qué. Pero no lo nota. Disculpen por eso. Pero sí. Entonces como pueden ver. Miden más o menos lo mismo de altura. Me parece que no comparten tantas partes como otras figuras de la línea. Entonces. No sé. Al menos por ejemplo. El abdomen se ve un tanto distinto. Pero muy muy poco. No me sorprendería que sí sea el mismo molde. Las piernas en definitiva. Creo que no. No sé. Aquí está esta parte. De hecho. Creo que sí es lo mismo. En todo caso. Se veía un poquito diferente. La primera vez que lo comparé. Pero bueno. También Lord Dracon Evo 3. Que este es un exclusivo de Hasbro Pulse. Entonces ya tengo dos figuras exclusivas de esta línea. Ay. Como he vivido la vida. Pero bueno. Ahí está Dracon. Me gusta mucho. Lo quiero bastante. Y también. Junto al Magna Defender. Quédate quieto. Ahí está. Perfecto. Y unas últimas dos comparaciones. De primeras. Con mi vieja figura del Ranger blanco. Que ahora es amarillo. El tiempo no le hizo bien a esta cosa. En lo más mínimo. Y eso es evidente. A la verga. Y créanme que en persona se ve incluso peor que en cámara. Pero bueno. Esta es de una línea en la que estos vatos como que se separaban o algo así. Les podías poner armaduras. Y las piezas de armaduras se convertían en una barra. Versión chiquita de sus sorts. Era como los caballeros del Zodíaco. Básicamente. Ese mismo tipo de funcionalidad. Y era muy gracioso. Y también. Con el Ranger negro. De esa misma línea. Todavía no han anunciado uno de Lightning Collection. Pero en definitiva. Este no queda. No queda en escala. Así que. Pues no lo voy a poder usar con esta línea. De igual forma. Pero bueno. La verdad. Esta es una figura excelente. Y salvo por el detalle este. Del casco que está sin pintar. Yo lo recomendaría totalmente. A día de hoy. El Ranger blanco de Inotrueno. Que sigue siendo mi personaje favorito de Power Rangers. Y finalmente tenerlo. La verdad. Me hace muy feliz. Ahora mismo. Todavía tengo que conseguir a los Rangers azul y rojo. Que ya salieron. En el Lightning Collection. Y pues eso básicamente. Entonces de momento eso fue todo. Yo soy Griden. Este es el Ranger blanco de Inotrueno. Y se le cayó el brazo de nuevo. No sé qué hacer con eso. Ayúdenme. Y bueno ya. Adiós.